Intendente Fernando Rossi, ¿qué sensaciones? ¿El arranque de este ciclo legislativo? ¿Y el último discurso? Bueno, por ahí ya estoy hasta pensando que sí. Y sinceramente cuando alguien de la equipo me dice que es lo último, me enojo bastante. Pero bueno, que sea lo que tenga que decir. Yo, en mi mensaje bien, quise decir eso. Que si me toca dejar el cargo, lo voy a hacer de la mejor manera y con el hecho de que lo que vinimos a hacer, lo hicimos. Hicimos lo urgente, lo necesario. Todo lo que consideramos con un orden de prioridad. Pusimos al tío de pie. Nosotros, como dije en el discurso, este pueblo estaba dormido, lo pusimos de pie. Hoy anda, hoy camina. Hoy está en un camino del progreso y del desarrollo. Yo creo que no hay vuelta atrás. La gente del tío no se va a conformar con menos. Creo que de ahora en adelante. Entonces nosotros confiamos en la continuidad de este equipo. Si no soy yo, alguien agarrará la aposta. Y seguramente seguiremos transitando y transformando este pueblo. Y dentro del mensaje hizo hincapié a una obra fundamental, que es la obra de gas natural. La obra de gas natural. La obra para mí genera un antes y un después en materia de calidad. De calidad, digamos, por lo que trae, ¿no es cierto? El gas natural, la economía. Esperemos que todas las familias se puedan conectar. Estamos hablando de una obra de 40 millones de pesos. Otro punto, digamos, que también lo dije, es el tema del agua con el acueducto. Creo que mejoramos la calidad, mejoramos la distribución. Todavía tenemos algún problema en la cantidad de agua que recibimos, porque estamos al último. Pero creo que también generamos un antes y un después. Y otra de las cosas que también fundamentales que me detuve fue en el parque urbano, que yo lo denominé el corazón de nuestro pueblo, donde hemos puesto en barrio y vamos a seguir trabajando. ¡Gracias!